¿Cuál es la cantidad de toros y vaquillonas que van en contra? Dijimos la cantidad de toros ya, repitámosle la cantidad de vacas, de toros y de vaquillonas que van en contra. Bueno, toros, 73 toros, puro de pedigree, como siempre nuestra hacienda criada y es evaluada a campo. En vientres sacamos a venta 110 vaquillonas y en vacas son 142 vacas que están entre 3 y 6 años. Todas produciendo, todas con ternero destetado. Así que nada, está interesantísimo para que vengan, entren al catálogo, lo revisen. Ya estamos subiendo todos los videos, las fotos de toda la hacienda para poder hacer un filtrado previo antes de venir acá el día del remate. Contame dos palabras de esto que nos mostraron ahí, que estaban los muchachos trabajando en la manga y que sacamos a ver esos dos toros espectaculares. Contame qué es lo que estamos viendo ahí. Claro, bueno, esos dos toros, justamente entre los dos toros suman unos 50 servicios de los vientres que salen a venta. Uno es calla, un toro un poco más adulto, el otro es guaminí. Son dos toros recontra interesantes. Ya, bueno, fenotípicamente están las imágenes. Toros recontra productivos, toros muy pastoriles. La verdad que también toros de facilidad de parto, que meten mucho músculo. Guaminí con más desarrollo, a pesar de ser un toro de baja estatura, pero es súper ancho. Vos lo ves por los depths, mete mucho crecimiento. Toros recontra interesantes. De hecho, guaminí acaba de entrar al catálogo de Bernardi. Va a ser una primicia de remate, lo vamos a estar exhibiendo. Para que vean un poco también la línea de cazamú y lo que buscamos. ¿Te parece que viene un buen año para el ganadero? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo anticipás este año para el ganadero? ¿Cómo ves este momento que nos toca vivir? Y la verdad yo creo que va a ser un buen año, sobre todo de lo que venimos. La sequía creo que fue lo peor, lo que más nos lastimó a todos. Y bueno, a nivel económico, realmente creo que el gordo está con buen precio. El ternero, así que son precios creo que mucho más alentadores. Por lo menos la estabilidad que parece que estamos empezando a vivir, los créditos que se van largando, creo que nos va a permitir empezar de vuelta a trabajar más firme y más seriamente. Por último entonces te vamos a pedir que hagas la invitación, le digas a la gente que se venga, le decimos el día, le decimos el lugar. Me gustaría invitarlos el 29 de mayo, acá en la cabaña, el miércoles, a nuestro primer remate del año. Creo que va realmente, bueno, nosotros lo vivimos como una fiesta ganadera realmente. Dejamos todo en cada remate. Va a estar a la vista nuestro trabajo, la calidad de hacienda que vamos a presentar. Así que bueno, espero que nos puedan acompañar. La idea es arrancar 13.30 puntuales, hay mucha hacienda para vender. Los esperamos acá en Casamú, en ruta 9, kilómetro 115, a acompañarnos en este gran evento ganadero.